Hola pa, soy yo, te estoy hablando ya desde afuera, ya nos dejaron ir. Estas fueron las primeras palabras que escuchó Joel Mateo, el padre de Liz, uno de los nueve soñadores que fueron liberados ayer, tras estar dos semanas en una cárcel en Arizona. Me siento feliz que ellos ya fueron liberados y gracias a Dios. Vía telefónica nos comunicamos con Liz, quien narró que vio apagadas sus ilusiones cuando la alejaron de sus compañeras. Por cinco días no tenía comunicación con nadie, con mis compañeras, o no tenía acceso a los teléfonos. Incluso reveló que pintaron y arreglaron las celdas porque ellos estaban allí, pero que las demás reclusas viven en muy malas condiciones. Lo que sí supimos es que en los otros lugares, pues las celdas no estaban tan limpias, los baños no servían, el agua estaba como gris o como, o sea, no era claro el agua. Incluso el agua que ellas tomaban y tenía un sabor muy distinto, muy feo. Consciente de haber vivido una pesadilla, Liz y sus demás compañeros no bajan la guardia y dicen que continuarán con su lucha a pesar de ser criticados. Vamos el primer paso, vamos a seguir presionando para que se logre más adelante y obviamente se tiene que hacer con el apoyo de la comunidad. Gracias, mami. Incluso que están listos para revelar al mundo el drama de quienes permanecen encerrados. Adentro hay mucha gente inocente, muchos dreamers igual que nosotros y llevan muchos días allá adentro, meses, incluso años. La meta es que hubiera un proceso legal fácil para que la gente pudiera regresar a reunirse con sus familias, para que los dreamers de México y otros países puedan regresar a reunirse con sus familias. Liz no ve la hora de regresar a su clase de leyes y abrazar finalmente a su familia. Ella va a estudiar abogada, ella tiene muchos sueños por cumplir, ella quiere ayudar a la gente latina, gente que necesita. Desde Los Ángeles, Grecia Figueroa, Noticias 62, su ciudad, tu equipo.